Y entre esas prácticas abusivas que nosotros contábamos era el cobro indebido de comisiones por parte de algunas inmobiliarias que por supuesto lo que hacían es, ante la necesidad que vos tenés de alquilar porque no tenés crédito, porque no te alcanza y no te queda otra que alquilar, te cobraban más comisión de la permitida por ley, porque la comisión está regulada, fíjate. Y ahora aparentemente se vienen cambios. Sí, le sacaríamos la palabra abusivo entonces. Una ley de la ciudad estableció en 2007 que la comisión no puede exceder el 4,15% del valor del contrato. Esto es fácil. Porcentaje. El contrato que son 24 meses, el problema es que ahora los 24 meses vienen generalmente con 4 montos diferentes, pero no importa, si los 24 meses cuánto te da y sobre ese total el 4,15%, eso es lo máximo que te pueden cobrar de comisión. Eso en el 2007. Claro, ahora esto se cambia. ¿Por qué? Porque el colegio o la Cámara de Inmobiliades invalidó el tope vigente y autorizó a las inmobiliarias a fijar libremente por contrato el monto de sus honorarios y de los gastos. Rige la oferta y la demanda. Las partes ahora pueden negociar, adivina quién va a ganar siempre, ¿no? Y firmar que sea solo medio mes o que sean 3 o 4. Seguramente van a ser 3 o 4. En realidad, es relativo que rige la oferta y la demanda. ¿Por qué es relativo? Porque cuando vos no tenés otra alternativa que alquilar, ya casi no hay oferta y demanda. No te queda otra que alquilar, porque no tenés otra alternativa viable como comprarte un departamento con un crédito. Entonces, la única posibilidad que tenés es alquilar. Y cuando la única posibilidad que tenés es alquilar y hay poca oferta, la verdad es que no tenés mucha alternativa. Y si encontrás algo que además te corre el tiempo, porque tenés que dejar el departamento donde estás o tenés que meterte en algún lado, y no tenés mucha alternativa de pelear. Yo te salgo de lo escrito y te voy a la realidad. Vos vas a llamar a un lugar y te van a decir, bueno, a ver, ahora para entrar tenés el mes de depósito, tenés el mes por adelantado y mi comisión, por ejemplo, te doy un ejemplo, uno de los más caros, son tres, tres meses. Vos vas a decir, no, me parece abusivo. Bueno, chao.